La Caixa Esta gente está genérgica Acabamos de tener un show increíble Increíble, increíble El señor Sócrates El señor Ozzy Y en la tarea se me ha caído en la mente Dime tu nombre, mi hermano Yo no soy pichirre, pero yo me llamo Richard Te voy a abrir una hamburguesa Para que no digas eso Te voy a abrir una hamburguesa Pero escucha el nombre, no, pichirre Richard El pichirre Richard, así te voy a decir durante todo el podcast El pichirrichard Bro, estamos aquí, es proyecto en la casa Sócrates, mi hermano Bienvenido, bienvenido pichirrichard Bienvenido Ozzy Bienvenido a todos Y por supuesto, ustedes saben que nunca pueden faltar Ahí vienen quien está aquí ¡Háblale clara! El corona Háblale claro, corona Nada, tú sabes que estoy aquí bandera con los muchachos de Proyecto A Háblame claro, Sócrates, que es lo que eres tú ¡Epa, carabela! Voy pirado Mire, muchachos, cuéntenme algo Acaban de tener un concierto increíble aquí en la casa Que lo vamos a publicar, por supuesto, en el canal de YouTube Suscríbanse, todo lo demás que ustedes saben ¿Desde cuándo nos tocaban en vivo? Teníamos como cinco meses desde que empezó el confinamiento, la cuarentena Y esto no es una cuarentena, esto es ochentena, noventena De verdad que tenía muchas ganas de trabajar Richard nos había dicho que venía algo por ahí Que aguantáramos un poquito para terminar de hacer las gestiones Bueno, se cuadró todo lo que se tenía que cuadrar Gracias a Dios, nuestro hermano Ossi que está aquí en Caracas Porque le ha costado mucho estar acá en la capital ¿Lo sirve de dónde? Maracaibo Ah, viste que sí hice la tarea No digáis Ah, se me olvidó fue el nombre de Pichirichard Pero lo de Maracaibo me lo sabía No digáis Ya estamos aquí y nada Y bueno, ustedes vieron el concierto Con muchas ganas Nada, hoy tenemos una imagen femenina Por primera vez en el programa No crean que por eso me van a caer encima Porque soy la única mujer, no Al contrario Realmente yo no sé, pues si ya te permite ese tipo de cosas Cuidado Ya sería algo tuyo Y no quiero defender este pego Porque en verdad no es que me van a caer encima de todas Pues soy la única mujer No, no, no Mira, ¿cuánto tiempo tiene esta formación frontal? ¿Sería? ¿Cómo sería? Bueno, ahorita acaba de empezar Acaba de empezar Esta formación es ahorita No, echando baila Proyecto A tiene 5 ¿Qué? 2005 Tenemos 15 años Tú eres fundador de Proyecto A Yo me acuerdo, yo los vi En el Inca de San Bernardino Hace como 15 años Que creo que estaban empezando Estaban recién empezanditos como Proyecto A Si no me equivoco Pero era más o menos la misma banda, ¿verdad? O sea, la banda se mantenía Hay varios Hay varios que son fundadores Bueno, en este caso Sócrates es el que queda como fundador Que ya tiene 15 años O sí Llegó hace 6 años a la orquesta Y yo que soy el más nuevo Ya tengo 3 años también acá Mira, hay una pregunta ¿Qué se siente ser el más nuevo? El más nuevo se siente Bastante especial Porque bueno Estaba cambiando por ahí Él nos decía algo Que estuviera fuera de contexto Cuidado Tendrán un cambio No, no vale De verdad que Desde que llegué Los muchachos se han portado muy bien conmigo He aprendido muchísimas cosas de ellos Porque bueno Yo venía de otra orquesta Llamada Los Melódicos Ah, no vale Que fue una escuela grandísima Pero venía de otra Como que De otro género Y saltar a la salsa Pues fue Fue un cambio ahí No tan brusco Porque también Desde pequeño Lo mío siempre fue la salsa Y el bautizo ¿El bautizo qué tal? ¿El bautizo qué tal? Mira, el bautizo Yo no me acuerdo Yo estaba muy niño Yo tenía como No, no, no El bautizo El bautizo Ah, llegó el pano nuevo ¿Qué pasó hermano? ¿Todo bien? Bueno, estas son las líneas Vamos a trabajar así Quédate quieto Ya Mira, el bautizo del proyecto Es algo traumático Para todo el nuevo que entra aquí De verdad que Bueno, no sé si Dan los detalles Queremos saber los detalles Lo estás rayando, brother Porque es que Él es el que empezó la vaina Lo estás rayando Porque se inventó eso Porque tiene 15 años bautizando Yo lo que hago es verlo Tú sabes Como se dice Ver los toros de la talanquera Y yo no me meto en esos problemas Estos muchachos huevos Ajá, pero tú fuiste ¿Este es el creador de la tradición? ¿O quién creó la tradición del bautizo? Porque yo Es que ya va Estamos hablando como muy por encima Yo creo ¿Por qué no nos dan un poquito más de detalles De cómo es el bautizo? Ah, pero hay un bautizo Sí, sí hay Establecido, digamos Ah, pero que es una vaina que Lepe y vaina Sí, algo así Le dan unos julepes Este Unos nalgazos Venga, así es Muchachos Qué bien Le hiciste bien Pah Mira, hableme Ustedes tienen algo que decir en cuanto a eso ¿Ustedes tienen algo que decir en cuanto a eso? No, es una realidad Una realidad Es una verdad locura Pero eran cómodos con eso, por lo menos Ahí está la verdadera prueba Yo tengo una pregunta Si tú quieres estar en proyecto O no Si aguantas el bautizo Yo tengo una pregunta ¿Quién es el que da las nalgadas? Oye, Gaspari A mí se me hace que le están echando la culpa a alguien No, todos, todos Cuando llega un nuevo Un músico nuevo Los antiguos En este caso Tenemos que hacer un ritual dentro del autobús O en el transporte donde vamos al show Hacemos un pequeño ritual de bienvenida Lo cargamos entre todos Lo paseamos por el techo del autobús Cantándole una canción que dice Si tú no quieres ir Nosotros te llevamos Mientras lo desnudamos Si tú no quieres ir Es que la vaina se pone peor No, no, no Lo pasa que es un secreto Es un secreto Era un secreto Era un secreto No, porque el secreto sigue hasta que llega hasta el último asiento del autobús Ahí sí se Bueno, yo que soy el más reciente del tren delantero Ya tengo tres años Ya también me ha tocado bautizar Algunos de los músicos que de repente vienen a hacer suplencia Y todo eso también lo bautizamos Hasta el chofer del autobús Duro Mira, una pregunta ahí que ahorita cuando estábamos en el live Me di cuenta de algo que me llamó la atención Y es que Ozzy, en el tema de mi credo y renuncio Tú lo cantas como que ese es como que los temas intensos tuyos Tú lo cantas como con una intención especial Suena como algo personal Renuncio, renuncio Suena como algo Renuncio, renuncio Es una intención especial en esos temas Háblame de eso Renuncio, sí Es que, bueno, resulta que renuncio es uno de los temas preferidos De una de nuestras grandes fans Que ahora nos está siguiendo desde el cielo Murió a causa de este virus Que estás echando a todo el mundo Y cada vez que cantamos este tema O que interpretamos este tema Se nos pone un poquito aquí El sentimiento Y bueno, siempre es dedicado a ella Al igual que mi credo Y sentimos que ella siempre está con nosotros Amén A donde quiera que vamos Y bueno, por eso es el sentimiento que se transmite No, duro, duro Y por muchas cosas más también Se nota full, full De verdad que tienen un performance increíble Yo no había tenido la oportunidad de vacilarlos Fino que ahora me los vacile Y no pague ni un bolívar por la entrada Bueno, qué bueno No pague ni medio Pero, muy bueno También sé Que, por ejemplo En Colombia y en Perú Suenan mucho Al igual que sé que en RD Tienen récord Duran pero que fue 56 o 57 semanas 57 semanas de récord De República Dominicana Lo que vamos a dar un aplauso señores Porque es increíble Esta es la gente de nosotros Gracias, gracias Y esto es importante O sea Que la gente vaya y salga y plante bandera Es importantísimo Porque tú sabes que Primero que nada Siempre ha sido como que bueno Profeta en su tierra Siempre nos cuesta un poquito Pero si tú sales Y partes cara allá afuera Tú estás yendo es con la bandera A nosotros Tú le estás diciendo a esa gente Nosotros somos de Venezuela Y mira lo que hacen Y estás diciendo una verdad Mira, disculpa Hicieron la tarea Sí, señor Hicimos la tarea Para que lo sepan Y de pana Está tocando la fibra Porque Es importante Lo que acabas de comentar Porque nosotros Cada vez que salimos De nuestro país Vamos con Con las buenas intenciones De comernos al mundo De darle El trabajo De proyectuar Porque el público Se merece un respeto Ante todo Y nosotros Una semana Antes de hacer un concierto Vamos al sitio Donde tenemos que estar Hay que ensayar con la orquesta Se prepara bien la orquesta Y se hace el trabajo Tenemos Una jefe de prensa Tenemos gente aquí Que está trabajando Que está pendiente Como cuánta gente Más o menos Es del club de proyectos Entre músicos Cantantes Todo el equipo de trabajo Todo el equipo de trabajo Tenemos gente hasta en Japón Imagínate cuánta gente Habrá un aliado Bueno En Japón Ya vaya Ustedes fueron a tocar Fueron a tocar a Japón Sí Sí, claro Y conocieron La orquesta de la luz Estas preguntas Tocaron con nosotros Hay dos músicos Por eso siempre Preguntan Si tú vas a Japón Y eres una orquesta de salsa Tienes que hablar De la orquesta de la luz Ya me terminaste De contar esto Para pegarme Con lo que está hablando De Japón Porque esto es importante Decirlo Y yo creo que Esta es la oportunidad Que nos está brindando Ustedes Para decirle Que cuando Un artista venezolano Como nosotros Salimos fuera del país A entregar el 100% Y llegamos acá Y estamos esperando Que nos hagan una entrevista Y que pregunten Que mira ¿Cómo les fue? Nos dijeron que ustedes Estuvieron en tal sitio Cantando Es verdad que había Tanta gente Entonces Lo que hacen es preguntar Mira ¿Qué les podemos preguntar? ¿Cómo se llama el nuevo? Te voy a hacer una pregunta Como si fueras ese tipo de gente Broder ¿Quién te viste a ti? No No hacen la tarea Entonces Hay cosas importantísimas Señores Que tienen que conocer No solamente De proyectuar Sino De todos los artistas venezolanos Estamos entregando El 100% del alma Para que ustedes se den cuenta Que nos estamos Jugando carritos Estamos Haciendo sacrificios A veces Amos la familia Aquí en Venezuela Duramos uno Dos, tres meses Fuera del país Tratando de Tú sabes De poner De posicionar el nombre Ya proyectó Aposicionado en Colombia Totalmente República Dominicana Perú Perú Pero la gente Conoce Quien es proyectó Claro que sí Con respecto a lo de Japón Eso fue una locura Porque ¿Cuántos conciertos hicieron? ¿Hicieron o no? 12 conciertos Primero iba a ir Hacer una gira Nosotros hablamos con Guaco De eso también De la gira Y nosotros Con Ichinose Que es el japonés Perú Que nos llevó Para Japón Ustedes Van a estar en Fuji Cerca del volcán Una vista espectacular Nos prepararon Una quinta Para nosotros Y dicen No solamente Van a estar aquí No solamente Van a estar En Fuji En Tokio Van a ir Para Guma Para Hamamatsu Hamamachi Y otro sitio Que no recuerdo Y yo decía No es que no está fácil Acordarse Si se había acordado Estrella es suficiente Yo me acuerdo De Tokio Chima Chokumari Chiri Floklis ¿Sabe eso? ¿Eran conciertos grandes? 6.000 personas Yo me acuerdo De Tokio Esa vibra Porque Fíjate que a Guaco También le preguntamos Y ellos nos Dieron una respuesta Como que Muy buena Sobre esa anécdota Pero yo quiero Que ustedes Me denle De ustedes Porque fíjate Que la música Obviamente es global Pero Sabes que Ellos no manejan El lenguaje de nosotros Entonces tú De repente Mientras estás por allá Cantando una canción De amor Ellos no entienden Un carajo Y realmente Puedes pensar Que tú estás hablando De cualquier otra vaina Y resulta Que estás hablando Es de amor Entonces Eso realmente Se nota Yo no he tenido La oportunidad Se siente O sea Yo como músico Nunca Nunca he tenido La oportunidad De ir a esos sitios Pero No es igual Obviamente Que tocar aquí En la Plaza Oliari Que están todos los Venezolanos Salseros En la Madre Que quieren salsa Y kikisbirra Y vamos a bailar Hasta que amanezca A los japoneses Que están en otro flow Porque esa gente Son otro flow Yo la primera vez Que fui a Japón Estaba con la orquesta Los adolescentes Y Estaba pegado Persona ideal Y nos montamos La tarima Y aquella Fue una locura La mitad Bueno prácticamente Toda la orquesta Eran japoneses Solamente habían dos cubanos Nos estaban acompañando Tres músicos De la orquesta La luz Y bueno El ensayo ¿Tienen el flow Para la salsa Los músicos japoneses? Sí porque Eso fue Eso fue Una preparación Que hizo Jerry Masucci Con Sergio George Con otro Músico O sea que Que tenían las ganas Y ellos Empaquetaron todo Para que sonara Yo cuando empiezo A cantar personal Y yo veo que la gente Está cantando el tema Y yo decía Oye mira Y le decía Al otro pan Y yo decía Mira canta en español Y cuando terminemos Le vamos a preguntar Cómo se salía la canción Y ellos que Y no se prendieron Como una palabra Como que Como que le dijo El productor Como que brother Cuando terminen Entre esta canción Y la otra Lances un Ya chamada Chucho No nosotros Si no medio Preparamos ¿Cómo era? Buenas tardes Buenas noches Gente de Japón ¿Cómo están alegres? Mira pero Eso que dijiste También es interesante Porque fíjate Yo creo que De la salsa venezolana Hay temas que se escuchan afuera Que los salseros de afuera Aprecian bastante Creo que el principal Es llorarás De salsa venezolana Pero eso Por ejemplo Persona ideal Es otro tema Que a lo mejor Ellos no saben Ni siquiera Que es de Venezuela O si lo saben Pero es algo Que le llega a la gente Son trascendentales Si me preguntan Trascienden Exacto Caciones como esas Son trascendentales Yo Desde muy chamo O sea yo recuerdo Que en mi casa Yo tuve una cultura musical Muy Muy a lo loco Porque mi padrastro Era como que Escuchaba Separar el domingo Y ponía Reinaldo Armas Y después cambiaba De Reinaldo Armas Y iba para Vallenato Pero entonces Después mi mamá Se apoderaba del display Y decía No ya va Espérate A poner Franco Evita Y después ponía Los adolescentes Y ponía la salsa Salsa Kiki Recuerdo que eran los otros O sea ponía como que Un sec de salsa Y ese Por lo menos esas canciones Yo crecí Escuchándolas O sea yo escucharte hoy Interpretándolas Para mi es como que Wow bro No puedo creer Que tengo el pana Sócrates Cantando eso Como que Ay no pasa ni medio Vuelvo lo repito Por cierto A la gente que nos está viendo Bro He estado chequeando Los podcasts Denle a la campanita Bro No le cuesta nada Denle a la campanita Del canal Para que cuando nosotros Usamos el contenido Y comente Porque viene Proyecto A Y se lo van a perder Si no le dan a la campanita Y lo que viene después Entonces Sé que soy un poco molesto Con esto Pero coño Dale a la fucking campana Bro Que se lo diga Corona Todo el día Respondiendo a los comentarios De lo que hacen En el YouTube Del podcast Sobre todo De los que dicen Cosas chimbas Los otros dijeron Algo de Cancerbero No 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 Porque fíjate Es que tú sabes Que eso es lo que Estamos hablando aquí Que es un poco molesto Porque las personas Que nos ven Regularmente Se toman las cosas a pecho A veces lo hacen Hasta de maldad Simplemente por decir algo A ver si te molestan Pero Este podcast Y todo lo que nosotros Hacemos acá en la casa No lo hacemos Con la intención De dañar a ningún artista Y sobre todo Si es venezolano Porque yo vuelvo Y paro toda la idea Que te estoy diciendo Somos venezolanos O sea Que esperas tú Que yo venga y siente Un pan aquí Como si fuera un programa De chisme De X canal de televisión Y venga y te busque El talón de Aquiles Para ver si te jodo Para ver si te agarro Una controversia No o sea Yo no estoy pendiente De ese flow Sin embargo Yo quisiera hacer a alguien Llorar con la entrevista Pero no lo hemos logrado Yo si vengo a chismear ¿Cómo? Yo si vengo a chismear Bueno y que viene Hachado Yo las tengo guardaditas Para el final Sigan hablando Tranquilo Pasa nada Mira ¿Qué piensan ustedes Del estado actual De la salsa A nivel mundial? Porque digamos Pienso yo Que se ha disminuido Un poco El rango Que ocupa la salsa Porque bueno Se han disminuido La manera En que se entrega la música Y en la que se toca en vivo Una banda de salsa Trasladarla Trasladarla A proyectos A Japón Debe decir Un realero Fucking reggaeton Fucking reggaeton El fucking reggaeton Que llegó Y que hizo Venir a poder hacer Toda vaina No joda Pero que piensan De cómo está la salsa Ahorita Digamos Mira bueno La salsa Como muchos dicen En muchas entrevistas Nos han dicho No que la salsa Últimamente Está muriendo No sé qué Que ya no está En su mejor momento Quizás no Quizás no Porque bueno Como tú lo acabas de decir El reggaeton Ha llegado Y ha acaparado Todo el mercado Quizás por Por los medios También que tienen De la manera En como ellos Se promocionan Y la facilidad También de trasladarse Porque digamos Si eres alguien Que está empezando Es un DJ Los equipos son Más revoltados Es un DJ Y el cantante Pero la salsa Sigue latente En muchas partes Nosotros somos Embajadores De este género Tan bonito Queremos dejar Un legado Para los que vienen Atrás de nosotros También Creo que ya lo están Haciendo Creo que el legado Ya está ahí Eso es importante Que nos lo diga Porque de verdad Que ese es el norte Ese es el objetivo Que tenemos nosotros Como embajadores De la salsa En Bogotá En Colombia Pues nos catalogaron Colombia son full Salceros Sí Y últimamente En estos últimos años Pues se está escuchando La salsa full Y nos han catalogado Allá como los reyes De la salsa rosa Por temas como renuncio Como me creo Que son temas cadentes Pero también tenemos Como ya vieron En el concierto ahora Tenemos temas También para adelante Para el bailador Totalmente Salsa cabilla Como quien dice Y bueno Hay alguna espinita Que yo siempre he tenido Ahí con los urbanos Ok No sé si le pueda Que el mar Cuidado con cualquier cosa Que diga de género urbano Yo le dije Mira pero yo quiero Preguntar algo No piensan Cómo fusionar Nosotros respetamos Nosotros respetamos Todos los géneros Yo en lo particular Escucho Todo tipo de música Desde bachata Hasta vallenato Hasta música llanera Yo que vengo del llano Escucho reggaetón También me lo vacilo Pero Y hay Y hay Cantantes Pues que si tienen Su ritmo Tienen Cierta Cierta técnica vocal Para cantar Pero hay otros que no Y Ahí Ahí es donde yo Yo tengo ese espinita Y yo pienso Conchale Ahí Conchale No es que fíjate Yo posté en el género Del reggaetón Y te lo respeto Porque yo sé Que pasa Mira pero Una pregunta Existe la posibilidad De que Proyecto A Fusione Hacia algunos ritmos De reggaetón O un poco más urbanos Ya eso Ya lo hicimos En la primera producción De Proyecto A Creo que tú estás Muy chiquita Cuando eso No sé qué edad Crees que tengo Puedes equivocarte quizás En serio O sea Tú me querés decir Que tú eres mayor que yo No no Tampoco te pasa No me importa No mira Nosotros grabamos Ustedes se deben de acordar De este grupo Hecho aquí en Venezuela Que también perteneció A la casa De Producción de Enclave Que se llamó Doble Impacto Los chamos Los chamos Son de acá De nosotros De la casa Son de Maracay ¿No? O de Barquisimeto No me acuerdo De Barquisimeto Creo que son ciertos Sí De Barquisimeto De Barquisimeto Y Trabajan con la empresa Donde estábamos nosotros Comenzando Y esa primera producción Que se mueve El encuentro Como los chamos Estaban Full Pegados Y Y esto Y esto Era Un proyecto Emergente Este Ellos quisieron Como funcionar Oye Porque no sabemos Un pedazo De uno de los temas De ustedes Hay un tema Que se llama Bendita tu mujer Le metimos un chanteo Ahí Los chamos Hicieron de la suya Eso quedó chévere Eso quedó para la posteridad No queremos decir Que nosotros No nos podamos adaptar A lo nuevo A lo que viene Pero con buena melodía Con una buena base musical Y que la La esencia De la letra Que se está diciendo Que vaya acorde A lo que se está Que tengan un buen feeling Y que han actualizado El sonido Porque el sonido No suena a salsa 80, 90 Sino que es una salsa Moderna Déjalo hablar Es muy curioso Porque hace poco Hace un año y algo Hicimos un tema Casualmente fusionado Con el género urbano El tema de Nacho Que nos lo cedió Para que lo hiciéramos en salsa Que se llama No te vas Hicimos los arreglos en salsa Y también invitamos A un panita de nosotros Que se llama Baudi Es un exponente De la nueva generación Del género urbano Es productor de acá De Venezuela también Baudi Si lo conocemos Y él también Exacto Y también metió su mano ahí Y puso el chanteo En la parte de no te vas Y quedó brutal Nosotros estamos abiertos Para todas las posibilidades Algo que no quiero Que se me olvide Y es de lo que estamos hablando Cuando me dijiste La primera pregunta que hiciste Sobre cómo está la salsa Yo tengo una Un análisis Que hice sobre eso Que yo pienso Que la salsa Por lo menos aquí en Venezuela Tiene que ver mucho Hasta con nuestra cultura O sea Realmente Yo creo que la salsa No va a morir O sea Por más reggaetón Que la gente Que los músicos hagan Por más Por más otros géneros Que existan Creo que la salsa No va a morir Creo que sí bajó un poco En cuanto a rating Porque Básicamente La salsa era el reggaetón De antes Por así decirlo O sea Era el género Que realmente Estaba más posicionado En la fuerza Pero culturalmente Sigue Porque Si tú vas a los barrios Tú ves que la gente En los barrios Todavía en los carros Escuchan salsa Y la salsa en Caracas O sea Tú puedes llenar Un concierto grande Con puros artistas Caraqueñas O sea De salsa Que eso es interesante Porque no todos los géneros Lo hacen Bueno Pero es que Hay muchos reggaetoneros Que Que de repente Ya la Tanto La reglista En ese momento Ya no le da Para hacer una Una idea magistral ¿Y a dónde va a agarrar? Va a agarrar La salsa Porque la salsa Se presta para todo La salsa es para hacer Un guaguanco En Mozambique Una rumbo Una plena Una guaracha Tú le metes Cualquier cosa A la salsa Y te hago una apuesta Que eso va a parecer ¿Y la salsa Y el hip hop Quedan? No Ya lo hemos visto En artistas como Maluma Que ha hecho Sus temas en salsa Con Mar Anthony también No Y venezolanos Vagos y maleantes ¿Qué más metíamos en salsa? Y escucha El mismo truco Que no Que no pudo venir hoy También Obviamente Nosotros estamos haciendo Un disco de él Su disco nuevo Y él tiene mucha esencia De salsa Él siempre ha sido muy salsero Y en toda la música Que hicimos Metimos mucha salsa Metimos mucha fusión De salsa Con lo urbano Por eso te digo Que sé que si se puede Y respetando lo que tú dices Que sé que Porque yo sé que a ustedes Le preocupa La composición musical Más allá de cualquier cosa Porque yo entiendo La parte que tú dices Y estoy de acuerdo O sea Yo entiendo que hay reggaetoneros Que se preocupan Solo por el sonido Y porque el bajo Y el dembow Peguen la madre Para que la gente Mueva el culo Esa es la realidad Pero hay gente Que también se preocupa Por escribir una buena letra Porque lo que tú digas En la canción Tenga una coherencia Y tenga un sentido Entiendo que ustedes Como salseros Y como compositores Y como reglistas Se van a siempre Preocupar por eso Yo entiendo que de repente Si yo vengo Y te presento una canción Que te digo Mira Sócrates Tengo aquí La perra loca Y el coro es Zúmbale que la perra loca Zúmbale que la perra loca Coño tú me vas a decir Coño marico Tú estás loco Yo no voy a hacer esa vaina ¿Me entiendes? Pero de repente Si yo te llevo una vaina Coño mano Tengo una vaina aquí Que se llama Corazón Perfecto Claro porque son los ganchos Pero sé que Si yo te traigo una propuesta Que tengo un coro Bien bonito Que tengo un arreglo Bien bonito Tú me puedes decir Coño bro La canción me gusta Creo que Podemos meterle ahí Y entonces sé que Te preocupas por eso Y eso no está mal hermano Es bueno porque Esa es la esencia de usted Ustedes no la van a perder Claro claro Porque si yo te pregunto Tú me llevas ese tema Y dices Bueno que todo no está la cosa No bueno no Es el Entonces no Yo digo no vale Vamos a meterle un somón Mira que Esa fue la pieza Zúmbale a la perra La perra loca Y te va por ahí Suena hasta más elegante O sea está diciendo lo mismo Está diciendo exactamente lo mismo Y suena completamente diferente Pero lo que te digo Suena Toda música Tiene sus niveles ¿Cómo se llama? Sus niveles de producción Por decirlo de alguna manera O sea tú también podrías hacer O tú no Podrías hacer Una salsa Que no sea Tan virtuosa Como digamos Como la que hace Proyecto Igualito a lo mejor Va a pegar Igual que en el hip hop En el movimiento urbano Hay canciones No sé Kendrick Lamar Que hacen arreglos Cosas que Es simplemente Ponerle esfuerzo A la música Que estás haciendo Claro Mientras más natural Mejor Mejor la cosa Claro Le mete mucho periquito En bota Y entonces no No pego Claro No no te entiendo Perfectamente Bro Tengo aquí Fíjate que La otra vez Cuando hicimos el podcast Con Guaco Luis Fernando Nos lanzó una ahí Sobre la mesa Que a mí me gustó Yo quería aplicarla Aquí en el podcast Hoy porque me acordé Eso se llama plagio ¿Qué fue? Eso se llama plagio El corona siempre se lanza a su locura Fíjate Si mañana Tú tienes la oportunidad De Uy De hacer una fiesta ¿Verdad? Entonces viene Pichirrichar Y dice Yo tengo aquí Un light note Que yo quiero escuchar La gente que tú siempre has querido escuchar Pero esta gente Tú tienes el billete Para contratar a la gente Que tú quieres Que toquen tus fiestas Que por cierto Me tienes que invitar Si no eres un Pichirrichar Que estén vivos Que estén vivos Que estén vivos Tú me tienes que decir Cada uno me va a decir Cinco artistas Que si tú tuvieras la posibilidad De llevarlos a tu fiesta A vacilártelo Y sería posible Y vamos a hacer un light note Aquí rapidito Tres, tres, vale Tres para ponerlo difícil Tres, tres Tres, tres Para ponerlo complicado Porque cinco lo pones Exacto Y capaz Están mucho más plata Vamos a recortar Te voy a decir primero Que yo traería A una fiesta Un cantante de salsa elegante Que es Gilberto Santa Rosa Me lo vacilaría De principio a fin Digo una tú, Sócrates Mientras yo voy pensando Lo hace Yo pensé que era decir A Sócrates Que también Oye, si te hagan esa plata Ven a relajar Eso está bueno El verdadero pichi Michelle, Michelle Lanza tus tres No, yo voy a lanzar uno también Vamos uno y uno Porque así no es justo No, vale ¿Qué le pasa a usted? Yo voy por Juan Luis Guerra Me encantaría Ah, Juan Luis Guerra Entonces ya tiene dos shows Porque yo lo tenía por ahí También pauta Ya tiene dos shows Pudiera tener tres conmigo Juan Luis Guerra ¿Quién? Pudiera tener un tercer show Conmigo también Juan Luis También Ya tienes dos Ahora tienes a Gilberto Y tienes a Juan Luis Te falta uno Y tú tienes a Juan Luis Guerra Tengo a Juan Luis Y a Vicente García Vicente García No, no, tú quieres Cortavena Pero Vicente García Es más como para la tardecita Playera No, pero normal Porque él toca una bachatica Bien elegante Que también se presta para la noche Bueno, no, no Yo porque en realidad nunca Bueno, no Yo me voy por Tony Vega Me encanta la música Tony Vega Son espectaculares Cuando la cosa se está poniendo Un poquito más Tú sabes Chévere Este Voy a hablar del tercero Porque el segundo Todavía no lo tengo Para cerrar Tú sabes Ya tú sabes Que uno está medio prendido Le traigo a Alejandro Fernández No, a Vicente Fernández Porque uno de los dos La ranchera ¿Te gusta la ranchera? Sí, sí Me gusta la ranchera Todo Venga Me falta el segundo Piensa tú ahí, mijo Que yo estoy aquí No, ya, 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 ya Que vengo yo, chamon No sé Él estaba esperando su turno Así y ya lo tenía bien preparado No, porque es que Juan Luis Guerra sería uno Yo también lo pondría Ya se está haciendo plata Con nosotros Que joder Para hacer un tres show A Eminem No sé lo que no le gusta el rabio Yo traería a Eminem Segao Le para daría a su real Eminem No, no, tienes todo el presupuesto Para traerte a quien quiera Ok, ok Un presupuesto amplio Yo tengo el presupuesto Para traer No vale Si es así Eminem de segundo Y de tercero Me traería una bandita Que yo escucho Que me encanta Que se llama Coldplay Nada más Nada más chévere Relajadito ¿Qué fue eso? ¿Qué yo? Coldplay ¿Qué pasa, Vale? Coldplay ¿Lo dije mal? Una llamada telefónica ¿Qué? Ah, bueno Ah, mira Lo que pasa es que tenemos aquí Un video de Randy Mayer Con el Baby Déjalo cámara Muchachos Saludos a todos Por aquí truco el dueño de la musa Imposibilidad de estar en el programa hoy Pero de corazón siempre Primero Ven a presentarles Mira A mi nueva adquisición El pequeño Jaquín Nació ayer Gordos, grandes, sanos Gracias a Dios Aquí lo conocen Ríndanle su respectiva pleitesía Muchachos Que pronto lo tendremos Para allá Bendiciones A los muchachos De Mía Producciones Que están montando ahí Saludos a Todos los muchachos Integrantes de la casa Todos los que tienen que ver con eso Jeco, Dimitri, Lucero David O Todos los muchachos Que están por ahí Larce en la cámara Un abrazo a todos Y bueno, nada Un abrazo sobre todo A esos panas de Proyecto A que se dieron La Tuvieron la La delicadeza De acercarse a la casa A compartir con nosotros Su música Su experiencia Sobre todo Bueno, como yo los veo He sido toda la vida Un fanático de la salsa Sobre todo De ese tipo de salsa Joven De ese tipo de salsa Que hemos podido Que hemos podido ser Nosotros mismos Los protagonistas ¿Saben? Entonces nada Súper agradecido Por su presencia Súper agradecido Por la salsa De la agrupación O uno de ustedes Perdón O uno de ustedes Pero me le dieron like Y eso para mí Es oro Porque son unos artistas Son unos cantantes Que he escuchado Durante toda mi Casi que toda mi vida Desde que conocí la salsa Y me la empecé A disfrutar Ya estaban por ahí Chambeando Con las orquestas Con las que han Trabajado Y bueno Creo que Estamos conectados Por la vivencia De la calle Por la vivencia Del barrio De nuestras comunidades De la manera En que crecimos Les agradezco A todos Los que hacen Posible Que la música De Proyecto A Siga fluyendo Que siga sintiéndose En Venezuela Y fuera de las fronteras Les deseo Lo mejor del mundo Por aquí Truco El dueño de la musa Y el pequeño Joaquín Durmiendo Hermosa palabra Muy dura Gracias 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 Es lo que te decía Brother Nosotros crecimos Escuchándote Yo todavía estoy aquí Brother Tampoco hay que ir con Sócrates Te veo por Dios Ellos creciendo Yo todavía sigo El mismo tamaño Oye Bonitas palabras Gracias hermano Proyecto A No solamente Soy yo Es una maquinaria Que está Siempre A las 24 horas 24 7 Como se llamó La producción Que sacamos Hace El año El año pasado Tenemos que darle Las gracias A Richard Peña Que es el manager A Ewin Peña Que es el que se encarga De todos Nuestros dolores de cabeza De estar pendiente De la hora Cuando tenemos que ir A hacer nuestro Este Trabajo de gira de medios Siempre está llamándonos Valdía Mira Hay que estar Pepito Para hacer las cosas Como Dios manda A Richard A Osi Que son excelentes Compañeros De trabajo La orquesta De los muchachos Que han permanecido Durante Durante Todos estos 15 años Eso Lo que dijo el pana Es así Nosotros siempre Hemos mantenido Los pies sobre la tierra Tú puedes tener fama Pero tú no puedes dejar Que la fama Te envuelva Envuélvela tú a ella Y demuestra a la gente Que tú eres un ser humano Que eres sencillo Y que tú puedes llegar A muy lejos Eso es lo que nos ha catalogado Nosotros Ser embajadores De Venezuela A donde quiera que vamos Y eso es lo que te va a quedar Cuando te retires de la música Y te ves por allá En tu chinchorro Te irás en la playa En tu casa de playa Por allá relajado Eso es lo que te va a quedar realmente Eso es muy muy importante De verdad Que yo también apoyo Lo que dice el hermano Y súper bro Es la humildad Siempre ante todo Primero Nos quedamos en el juego Con Osi Que tiene que decir Los tres de la fiesta Mira ya Un segundito Yo quiero decir algo importante Que manifestó Truco Que es ese contacto Que tienen ustedes Con la gente Que les escribe Y ese feedback Que le demuestran ustedes A la gente Y tengo una duda Que sintieron ustedes Ahorita Estar en el show aquí Que no tienen Esa respuesta humana Al estar en un show O sea Que no tienen un público Que está completamente Detrás de una cámara Como grabar un video Etcétera Quiero saber Que diferencia sintieron En el show A estar aquí Que también es un show Pero sin ningún tipo de público Mira la diferencia Es brutal Porque nosotros Cuando nos paramos En el escenario Que el público Nos transmite Su energía Nosotros Inmediatamente Nos nutrimos De la energía Y queremos dar Muchísimo más Pero aquí le faltaba Por eso es que me da Como esa curiosidad Pero estamos conscientes Pero estamos conscientes De todo lo que está pasando Y estamos tranquilos Porque sabemos Que estamos trabajando Para ellos Y que de alguna u otra manera No estamos Estamos colaborando O aportando Nuestro granito de arena Para que la gente En su diario cotidiano Piensa en otra cosa Disfrute Se entretenga Se entretenga Con nosotros Con el programa De ustedes Y pueda olvidar Todo lo que está pasando Aunque sea por un ratico De verdad que nos sentimos Tranquilos por eso Y bueno Por eso es que siempre Invitamos a todos Que por ahora toca así Pero pronto vamos a volver A estar cerca en el escenario Yo estoy seguro Que si en cualquier momento Levantan esa pandemia Y se prende la loquera Hermano Y es el primer concierto Que hacemos Tú sabes que nosotros No es que estemos En contra del humo Pero eso es perjudicial Para nosotros Porque nosotros Mira pero eso ¿Dónde está Yendry? Porque por ahí Tenemos No vale Nos lo vacilamos Nos lo vacilamos Chévere Pero Tratamos Tratamos de adaptarnos Lo que pasa es que Nos cuidamos mucho Las gargantas Y entonces queremos Hacer bien las cosas De repente Hay mucha gente Que está acostumbrada Al humo Y se la tripea Y va Y se toma su tránsito Y va para allá Y la garganta Como si nada Pero uno que Yo soy como una niña Yo me cuido Yo me cuido mi garganta Como Serena Tahuayanesa Que tuvieron Bueno yo creo que Ya no están No están tocando Pero en su momento Seguían tocando Como hace 30 años Porque se cuidaban la voz No fumaban No tomaban Es también una responsabilidad Porque si tienen Por ejemplo ustedes Que tienen temas Que digamos La gente está esperando Escucharlo Como se grabaron Y mantener la voz Es también importante ¿No? Realmente Ustedes son los que más Hacen eso Porque nosotros En la música urbana Y te digo que Si pasa O sea Muchos de nosotros No nos cuidamos La voz un carajo Así real No nos cuidamos Y es complicado De hecho Tú decías hace rato Que ustedes Ensayan full Nosotros Nosotros ensayamos Prácticamente Cuando ya viene el show Y ensayamos Antes del show Y todo eso Pero no mantenemos Un constante Ensayo Como que siempre Dale pasada Porque sé que eso Es lo que te cura Y el que tú Te cuidas Tu voz Y esa es tu herramienta De trabajo La voz Es nuestra herramienta De trabajo Y al momento De estar en vivo Es que te das cuenta Quién es realmente Artista Porque desde que existe El Autotune Tú te puedes dar cuenta Quién realmente Es un artista Muy bien Muy bien 20 puntos muchachos Un Tandoje Si señor Estás ganando puntos Tú como que quieres Que te brinden La hamburguesa Pero es que Cinco meses Sin tocar un escenario Sin ver a los compañeros Sin cantar Y vienen Soul Out De Colombia Dos shows Soul Out Super full Que fue lo último Que hicieron Cuando me dicen Que hace seis meses Que no tocaron Tocaron full Allá en Colombia Ahí mismo ¿En qué ciudad? Bogotá Ajá Han tocado en Bogotá Y en Medellín Fíjate que Esta pregunta que te haces Es algo que yo quería saber Hace tiempo ¿Cuál es más salsera? Porque fíjate que En Medellín Por ejemplo Son muy flow Caracas Es lo que te he entendido Son muy flow Caracas Bogotá es un poco más Flow San Antonio San Antonio Los Altos Son como dos cosas diferentes Entonces no sé Cómo es el flow Con la vaina Pero Bogotá Que es una locura Entiendo que Bogotá También es como más fresa Es como más fresa Y Medellín Es como Caracas Pues como que más Todo a lo loco Nosotros La primera vez Que llegamos a Bogotá Recuerdo que El primer concierto Que tuvimos Antes de salir al escenario Estaba Casualmente una salsa Dura Sonando Y nosotros Pero si en Bogotá Te lo voy a decir a los maracuchos Mi alma Pero si en Bogotá No se escucha las salsas En Bogotá salsa Empezamos Empezamos a caminar A caminar al escenario Escuchábamos una salsa Pero para adelante Tequetum Tequetum Para lantísimo Y a lo que nosotros Lanzamos nuestro Porque íbamos a cantar Tres temas Lanzamos Fue mi credo Que una salsa romántica Se iba a caer eso O sea Es una cosa De locos Al igual que con Renuncio Y con la misma moneda Son salsas suaves Pero nos dimos cuenta Que más allá De la salsa rápido Suave El bogotano De hoy en día Es salsero Ok Es muy salsero Y por eso es que Gracias a Dios Tenemos la oportunidad De aportar Nuestro granito de arena Para este género En cada concierto Y bueno Gracias a Dios Siempre tenemos llenazos Con nuestro género musical Al igual que en Beijing ¿Concierto más grande Que han dado En Proyecto A? ¿Cantía de verdad? Tropic Concierto Tropic Concierto ¿Sabes que nosotros Nos habían pautado Para las Dos de la tarde? Hicimos el ensayo Previo con la orquesta Nos preparamos O sea Hicimos un video Completo Desde que estamos Arreglándonos En el baño A la salida La van Y todo Llegando hasta Hasta el sitio Del evento No me acuerdo No sé Si era el parque El Tunal No me acuerdo Muy claro Entonces Hay personas Que van haciendo El conteo En el concierto Y le preguntan A la gente Mire ¿Y tú vienes por qué? No yo voy por Víctor Manuel Y tú ¿Qué vienes tú? Fulano Proyecto A Proyecto A A las 7 de la noche Paisa Paisa ¿Qué pasó? No estos muchachos Proyecto A Van de primero No lo pongan así Ponle la hora estelar Se acabó lo que sea Full Y tocamos Y tocamos No solamente Dos o tres temas Tocamos casi Este Se apoderaron Sí Casi Catorce temas Y la gente Loca Fueron 45 mil personas 45 mil personas Mira Ese fue uno de los conciertos Más grandes Quizás En cantidad de personas Pero también en Perú Tuvimos un concierto Grandísimo Este es en Más que todo En talento Donde estaba La India Ok Estaba Jerry Rivera El Gran Combo de Puerto Rico Lopampán Lopampán Una cantidad de artistas Y nosotros estábamos Ahí también Con toda esa gente Bueno Codiándonos Y También fue una experiencia Bueno Súper grandiosa Para nosotros Estábamos tú Estábamos él Estábamos yo Estábamos todo Te voy a dar Mis cinco grupos Eh Rápido Rápido Claro Vamos a volver a la dinámica Es verdad Te voy a dar cinco rápido Ok Mira Abre el concierto J-Lo Ok Ah bueno Sigue el Gran Combo De Puerto Rico Ok El final del concierto Lo va a cerrar una mujer Que no lo voy a decir todavía Daddy Yankee Obviamente Tú quieres hasta reír Que joven Burda Todavía no me he decidido Si Bruno Mars O Don Omar Yo creo que los dos Déjame Bruno Omar La pondería loquísima Yo quiero oír Y para cerrar el concierto Y no se vayan a reír En serio La Tigresa al Oriente No me he Espérate tiempo ¿Qué pasó? No pero como tú pretendes No te rías Sócrates bro Le dije que no se fueran a reír Es que yo no le creo Pero es que yo tampoco le creo Porque yo no Ah se van a reír Saludos Tigresa Saludos De pana Saludos A ustedes lo llevo En mi mente Y en mi corazón Acuérdate que es la música universal Oye Si me ganaste No bro Está bien Bueno yo Pero yo quería ¿La vas a poner ahora estelar? Hay que ver Depende del aforo Depende de lo que hay en el afuera Me quitaste a Boyz II Men Bueno a mí me gusta Boyz II Men Hermano Boyz II Men Boyz II Men Saludos a la Tigresa al Oriente Saludos Saludos totalmente Respeto siempre a todo el mundo Le voy a meter también a Mariah Me encanta la música que hace Ah bueno Mariah es medio Mariahcucha ¿no? Y si me queda plata con un grupo de gaitas Por si acaso ¿Y las tuyas? ¿Y las tuyas cuáles son? Error no sé Está difícil Juan Luis Guerra sería uno Pero ya ha ganado demasiado ya Ya tiene dos shows Vamos a invitar a Oscar de León Ok Vamos a invitar a los Bamban También es un grupo chévere Los Corraleros de Majahual Los Corraleros de Majahual Si están tocando No lo podemos traer para acá Los Corraleros de Majahual La ponen loco Mira Yo antes ponía fiesta Corraleros de Majahual Y se ponía bien divertido Cuando llega la zona De la tarde Que lo que yo estoy tocando Es más Corraleros de Majahual Corraleros de Majahual Mala mía Mala mía Mala mía Que no me sabía el nombre No lo identificaba Pero con la canción Ya lo identificé Corraleros de Majahual Eran tres Eran cinco ¿Cuántos eran? Te falta uno Falta uno Y no vale La Tigresa Si lo hacemos Para que sean dos shows Yo creo que tú tienes Un negocio montado Con la Tigresa Lo que Tú tienes un negocio Montado con la Tigresa Por eso quieres que vendas show Esa es la que tienes tú Está buena Broer De verdad No dijiste nada Sí, claro No, escúchame Te dije Juan Luis Guerra Te dije Eminem Coldplay Y Coldplay Coldplay es increíble Es raro, no Broer Esos serían los míos Yo soy un poquito Hasta de música anglo y todo Pero también Me vaciló mucho La música latina Voy allá a Proyecto A Broer Tengo que ya Los invitamos Y listo No, ahí hacemos el puente ahí Como yo soy el que te ponen La plata para la vaina Hacemos un remix ahí Remezclado entre Juan Luis Guerra Y Proyecto A Broer Ahí nos inventamos una locura Si me dicen algo No, bro ¿Qué te pasa? Yo fui el que pagué la vaina Vamos a hacer una cualquier locura Se pone la plata Exige, ¿no? Claro que sí Listo Mira, bueno, muchachos Muchas gracias por estar aquí Bienvenidos a la casa Gracias a ustedes Increíble concierto Que se acaban de lanzar Increíble la conversa Espero que Están lanzando algo nuevo O han lanzado algo nuevo Recientemente Sí, sí, claro Ustedes están firmados Con una disquera Esa era otra tarea O sea, que le quería preguntar Eso antes de despedir Porque era interesante Hablar sobre Sobre el tema De la independencia musical Y la firma Con una disquera Codisco Codisco Son la gente con que ustedes Están firmados La disquera de Colombia De verdad que ese es un logro Para nosotros también Ok Que ellos nos estén manejando Toda la parte musical La difusión Pues de nuestra música En todas las plataformas digitales Ya el tema nuevo Ya está en todas las plataformas digitales También Eso fue lo último Que lanzaron en el show Lo último que hicimos Aquí en este show Se llama Ya pasó Cuenta con un video En nuestra cuenta en YouTube Está brutal Todo el mundo ha tenido Todo el mundo ha tenido Buenos comentarios De este video Porque estamos Siendo pioneros En hacer un video Totalmente animado En versión cómic Ahí pueden ver a cada uno En la salsa En nosotros Sí, pioneros en la salsa Ok, perfecto Ok Para aclarar allí Que se suscriban Que se suscriban A nuestro canal Y que también le den A la campanita Claro, también Le denle a la campanita La campanita Del canal de los brothers Del canal de proyectos Lleguenle al video nuevo Y denle a la campanita Yo acabo de escuchar La canción ahorita Ahí en el concierto Me la vacilé No para que ni medio Vuelvo lo digo Que lo creo Está increíble Y está dura No hay que Está prequecita Está prequecita Está recién salida del horno Hace cuatro días Que bueno Hace como una semana Que ya lo Lo publicamos Estamos en plena promo Estamos en plena promo ¿Y próximos estrenos? Bueno, mira La película Que van a Avenger Proyecto A La película Del trailer De Proyecto A Que está buena Muchachos La que sí Bueno, porque es que Aquí ellos Hacen de todo Y hay uno que es TikToker y todo Háblame de eso Creo que es Hay uno que es TikToker Richard es Richard Sí, sí Hay uno que es TikToker No, no Todos tenemos No, el TikToker Es Richard Todos tenemos Nuestra cuenta De TikToker No, yo todavía No, yo todavía No, yo todavía No, yo todavía También publicamos La cosa No, porque yo me Calvo ese otro Tipo de trabajo Tenemos tiempo Invitándolos Tratando de Dejálarlo Pero sería interesante Conchalo Porque yo vi Que ellos se lanzaron Unas coreografías Aquí que yo estaba Y que verga Estos chavos Saben su vaina El videoclip Ya pasó La coreografía Pero dale Hicimos Una coreografía Que Ese es TikToker Anda Pero viste que si es TikToker Sabes que yo no he abierto TikToker Viste que si es TikToker Somos nuevos Somos nuevos en TikToker Uso solamente Instagram Y el Facebook Porque el Facebook Es más viejo Que la maña De ir para el baño Pero O sea Temprano Tuve una conversación Creo que fue con Michelle Y todo Y con Karen Que anda por ahí Y hablábamos De la influencia De TikToker Sobre todo Porque todas las redes sociales Han tenido su influencia En la música Pero el TikToker Esta que es más nueva Ha pegado muchas canciones Brother O sea Yo me he dado cuenta Que Por medio de esa De esa plataforma Muchas canciones Se han pegado Por ahí en la madre Y es brutal Porque Hay gente que gasta Una cantidad increíble De dinero En promoción Y publicidad Pero la canción De repente es mala Y no pega Un carajo No pasa nada Como hay gente Que tiene una buena canción Y vienen Y le agarran ¿Sabes? 10, 15 TikToker Y le meten un baile Y hacen el flow Y la vaina se viraliza Se viraliza totalmente Cuando tú vas a ver Es una locura la canción Si tienen ese poder En TikToker Bueno Si tienen ese poder En TikToker Yo mismo Que lo van a aprovechar Yo pienso que deberían Aprovechar una de las coreografías Y en verdad lanzarla Yo me lanzaría Por allí se viene Se viene un challenge Así que estén pendientes Por nuestras redes sociales Una nueva y una vieja Vamos a participar En el challenge Y todo cuando lo sacamos Vamos a estar pendientes Vamos a participar Totalmente Y Tottoon Anótalo Don Yoko Por favor Si va Nada de eso Nada de Tottoon Y nada Aquí también le metemos Y todo Aquí estamos en vivo Aquí esto no es Comiquita Ah bueno Comiquita es el video De nosotros Titi Tengo que verlo De pana que tengo que verlo Nada Súper agradecido Bro De que se hayan tomado El tiempo Para venir a compartir Con nosotros Muchas gracias Por el concierto Que nos dieron Me lo vacilé full Increíble Bro Sigan pa'lante Hablando de lo que Estábamos Hace rato Comentando Sigan con la salsa Sigan metiéndole A la salsa Porque Habemos un montón de gente Que nos gusta la salsa Y como les dije Nunca vamos a morir Y nosotros siempre vamos a apostar Por Porque la gente La gente de nosotros Haga lo que Lo que sabe hacer Y ustedes nacieron Para ser salseros Apartando que la salsa Es una identidad latina Increíble Y nunca va a morir Una identidad latina Entonces de verdad Broder Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Richard Michelle Sócrates Ozzy Yeko Y Dimitri Señores Esto fue La Casa Muchas gracias a los muchachos Muchas gracias Nos fuimos Bien Nos vamos Gracias Michelle A Dimitri Y a Yoko Por estar acá En nuestro programa Los invitamos Otra ocasión Estamos en el programa De ellos No es el mío En el próximo programa Yo voy a lanzar Los chismes Nosotros también Estamos súper agradecidos Porque fíjate Teníamos Cinco meses Que no hacíamos Un concierto Que no hacíamos nada Y bueno Ya nos hacían falta Y no se notó Sienten un peso menos Sienten un peso menos Tire ese concierto ¿Cómo? No que les estoy diciendo Que sienten un peso menos Porque obviamente Están en una tarima De nuevo Es uff Liberada energía Yo te escuché Que lo edité Como calladito Y me dicen Como una mente Bueno Ustedes están aquí Hablando No me dejan hablar Tengo que ver ¿Qué hago? ¿Qué? Vale No yo no hay nada Pero a ver Si quieren decirle Algo al público Realmente despidanse Ustedes Si quieren decir algo Hago súper agradecido Con los hermanos De su equipo de trabajo Que desde el principio Desde que estábamos haciendo Y planeando todo esto Siempre Súper súper En una buena energía Para que todo se diera Al igual que ustedes Y totalmente Las cámaras son suyas Para que despidan Para que digan Lo que quieran A esa gente Que los vean Bueno mi gente Muchísimas gracias Espero que disfruten Del concierto Por favor Sigan nuestras redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter Arroba Salsa Proyecto A Nuestra página www.proyecto A Oficial Creo que sí Creo que no Me eché un pelón Dímelo por allá El hermano Vas bien Vas bien Y el canal Por favor suscríbanse Al canal de YouTube De Proyecto A Oficial Para que vean Y disfruten Todos los temas De Proyecto A A todos los videos Ok Duro No te bulemen Gracias a todos Gracias a todos Por estar siempre pendientes De lo que hace Proyecto A Sabemos que Van a estar allí Pendientes De todos Nuestros clubes de fans Que tenemos Muchísimos En Perú En Colombia Acá en Venezuela En República Dominicana Gracias siempre Por estar pendientes De todo lo que hacemos Recuerden Suscribirse A nuestro canal de YouTube Y ya Para que vean El nuevo video De Ya pasó Ya pasó Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga a todos Seguimos trabajando Por Venezuela Para todos ustedes Y la página www.salsaproyectuada.com Muchísimas gracias Por la razón No era eso Pero lo más importante De todos Se lo voy a decir Así muy seriamente Lávense las manos Con agua y con jabón Por favor Póngase el tapabocas Póngase el tapabocas El distanciamiento Que es muy importante Usen antibacterial Claro que sí Recuerden que El distanciamiento Es físico nada más Pero espiritualmente Estamos cerca de tu corazón Wow Esa es tu buena Para despedir tu corazón Sí, sí ¿Por qué tú crees Que le dicen Sócrates? No, el hombre Se hace su chamba Date con un freestyle Ahí y nos vamos No, no, nada de eso Ya, brother Los hermanos Esto fue la casa Nos fuimos verdaderamente Porque yo no voy a freestyle No sé si ustedes Yo me voy Chao Bye Váyalo Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarramos De la mano En el parque Nos besamos Las lágrimas caían En los pétalos De rosas Y tristemente Me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón No es por mí No es por mí No es por mí Gracias.